El mando, ¿oíste? Sí, señor. Así que bueno, uno, dos y tres. Adelante, Jairo. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia a la socialización de ciclos autónomos de tareas de análisis de datos para la automatización de la cadena productiva de las MIPIMES para el sector agroindustrial. Quienes habla, Jairo Fuentes. Soy estudiante doctorado de ingeniería de la IAFIP. Mi director, el doctor José Aguilar. Y mi codirector, el doctor Mauricio Toro. Como agenda tenemos lo siguiente. Vamos a hablar un poquito del SRL y oportunidades que fue el trabajo anterior. Una introducción acerca de cadenas productivas y de agroindustria. Trabajos relacionados, antecedentes, lo que tiene que ver con ciclos autónomos y cómo se definieron esos ciclos autónomos de análisis de datos y las conclusiones y trabajos futuros. El SRL y las oportunidades. En el trabajo anterior se determinó que las MIPIMES tienen que convertirse en productores agroindustriales de base tecnológica que utilicen técnicas de inteligencia artificial integradas a los procesos productivos de las MIPIMES en el sector agroindustrial para lograr altos niveles de productividad y competitividad. Y en el SRL se evidencian muy pocos estudios sobre el uso de la inteligencia artificial en la gestión de pequeños productores agroindustriales. Como pregunta de investigación teníamos es cómo se ha utilizado la inteligencia artificial para la gestión inteligente de los pequeños y medianos productores agroindustriales, cuyo resultado de ese SRL se obtuvo las técnicas de machine learning y las áreas de aplicación en el sector agroindustrial. Se pudo evidenciar trabajos relacionados en áreas como suelos, cambios climáticos, aplicaciones con imágenes, reconocimiento con imágenes, reconocimiento de voz y agricultura inteligente. De entre las técnicas de machine learning que se encontraron, se encontraron las redes neurales convocionales, específicamente en áreas agroindustriales como suelos, cambio climático, aplicaciones con imágenes y reconocimiento de voz. En técnicas como soporte de máquinas vectoriales y árboles aleatorios, se encontró trabajos en áreas de suelos y aplicaciones con imágenes. Y aprendizaje profundo, se trabajaron en áreas específicas como aplicaciones con imágenes y agricultura inteligente. En este resultado del SRL, también se evidenciaron tendencias de trabajos revisados sobre tecnología de gestión de los productores agroindustriales. En esto se evidenciaron tres grandes áreas, como es la gestión de datos, en el cual se encontraron 12 artículos, determinados 8 en minería de datos y 4 en analítica de datos. En el área de técnicas de inteligencia artificial se encontraron 24 trabajos, de los cuales 10 están relacionados con machine learning, específicamente 4 en redes neuronales convencionales, 2 en soporte de máquinas vectoriales, 2 en árboles aleatorios y 2 en aprendizaje profundo. En Internet de las cosas se encontraron 7 artículos, en computación en la nube 5 y en agricultura inteligente 2. Y en otra área, como son los sistemas ciberfísicos, se encontraron 3. En esto tiene que ver con redes, conexiones inalámbricas y todo lo que tiene que ver con sesores. Las oportunidades del SRL que se encontraron fueron las siguientes. En ese artículo de Sánchez se propuso un marco de trabajo de computación autónoma para los procesos de manufactura en el contexto de la inteligencia 4.0, que permite la integración basada en necesidades de coordinación, operación y colaboración. Este marco se podría implementar en los procesos agroindustriales de pequeños productores. Y otra de los retos y oportunidades que se encontraron en el SRL es la definición de tareas de análisis de datos y ciclo autónomos, que se podían también utilizar en los procesos productivos y pymes agroindustriales. La introducción, ya con el trabajo específico en el área de los ciclos autónomos, hablamos de MIPIMES como las micos pequeñas y medianas empresas. Actualmente tienen la necesidad de innovar y mejorar sus ofertas de bienes, productos y servicios, con el fin de responder a las necesidades cambiantes del mercado. La innovación se ha convertido en el medio que permite a las empresas transformarse y seguir creciendo para mantenerse en el mercado, aprovechando todos los recursos disponibles. Dada la importancia de esta innovación, que estamos hablando de procesos innovadores en las MIPIMES y las oportunidades actuales que exigen para explotar los datos de la organización y su contexto, se pueden definir estrategias basadas en datos para construir modelos que guíen el proceso de automatización. Y una de esas sería la estrategia, es usar ciclos autónomos de tarea de análisis de datos. Específicamente en el trabajo de los ciclos, se proponen o se especifican tres ACODA para gestionar la automatización agroindustrial para mejorar las cadenas productivas. Si hubo utilizado la metodología Midano, también se diseña un modelo de datos multidimensional para gestionar la automatización industrial que almacena la información necesaria de una organización y su contexto. Y se hace una descripción detallada de la ACODA para definir el tipo de entrada a transformar en una empresa o una industria, en este caso de café. Como trabajos relacionados, tenemos la definición de esquemas para la automatización de cadenas de producción agroindustriales y el uso de tareas de análisis de datos en la automatización de procesos industriales. Aquí hay que hablar de un concepto fundamental, del concepto de agroindustria. ¿Qué es agroindustria? Se refiere al establecimiento de vínculos entre las empresas y las cadenas de suministros para desarrollar, transformar y distribuir insumos y productos específicos en el sector agroindustrial. En este caso, se realizaron varios artículos de los cuales se pudo evidenciar la cadena de producción, por lo menos en este caso de la caña de azúcar, de la palma de aceite. Se hicieron estudios y realizaron los análisis en el cual varios de ellos utilizan varias actividades o eslabones como la producción agrícola, la transformación, la comercialización intermedia y final y consumo, entre otros. También dentro de estos trabajos relacionados se habló de cadena productiva, porque nuestro trabajo es de cadena productiva. Entonces, ¿qué es una cadena productiva? Es la relación entre empresas para conectar las etapas de suministro de insumos o materia primas, fabricación, distribución y comercialización de un bien específico donde los diferentes eslabones hacen acuerdos que condicionen y subordinan sus procesos técnicos y productivos. En este caso, también ellos, en esa realización de ese estudio de los diferentes artículos que hablaban de ellos, de las cadenas productivas, también se encontraron algunos actores como productores de materia prima, transportistas, recolectores, procesadores industriales, distribuidores y consumidores finales. Dentro de estos trabajos relacionados también se evidenciaron trabajos sobre técnicas en clasificación de cubiertas terrestres para analizar el cambio climático y monitorear los servicios ecosistémicos. También se evidenciaron trabajos en procesamiento de imágenes satelitales utilizando métodos de inteligencia artificial, específicamente redes neuronales y algoritmos genéticos. Dentro de estos trabajos también se evidenciaron aplicaciones de monitorización inteligente para la industria 4.0, en el cual específicamente se estudió un caso de una fábrica en el sector agroindustrial. En ese análisis se demostró cómo los problemas de gestión de consumo pueden resolverse mediante la instalación de sensores de líneas de producción y esto permitía a los trabajadores y a los gerentes acceder a los datos. Pero todo ese análisis, todos esos trabajos que están relacionados aquí, se centran en el uso de técnicas de inteligencia en tareas específicas, como por ejemplo monitoreo de suelos, cambio climático, medio ambiente y humedad. Pero sin embargo, este análisis no se aplica en el sector agroindustrial de las MIPIME, que es decir, de las pequeñas empresas. Asimismo, estas no integran ciclos autónomos de tarea de análisis de datos para la automatización industrial de la cadena productiva. Y ese fue uno de los aportes de este trabajo. Como antecedente, tenemos ACODA y Mirano. El principal objetivo de ACODA es ayudar a ver los problemas empresariales desde una perspectiva de datos y comprender los principios de extracción de conocimiento útil de los datos para la toma de decisión. Específicamente, pues el ACODA requiere de un modelo de datos multidimensional que representa los datos recopilados de las diferentes fuentes para caracterizar el comportamiento del contexto que será utilizado por las diferentes tareas de análisis de datos. También se requiere una plataforma única que integre las herramientas tecnológicas requeridas para las tareas de análisis de datos para licenciar minería de datos o minería semántica, minería de procesos, entre otros. Se utilizó la metodología Mirano para el desarrollo de aplicaciones basada en el análisis de datos para un proceso de cualquiera, en este caso una institución o una empresa o una compañía, específicamente en el sector del café. Y esta metodología se compone de tres fases fundamentales, que es la primera fase, que es la identificación de fuente de datos para la extracción de conocimiento de una organización. La segunda es la preparación y procesamiento de datos. Y la tercera fase es el desarrollo de tareas de análisis de datos. Teniendo en particular eso, entonces se pasó a definir los ciclos autónomos. En este caso... Se analiza la cadena productiva agroindustrial de las MIPIMES, utilizando la metodología Mirano para definir los procesos en los que operarán los ciclos autónomos para mejorar su competitividad y productividad. Dentro de eso, obviamente se hizo la aplicación de Mirano a la cadena productiva agroindustrial, determinando las siguientes fases. En la primera fase, se analizó la cadena productiva en el sector agroindustrial para mejorar su competitividad. Para ello, esta investigación propone ACODA para mejorar la producción industrial. La siguiente fase, la fase 2, se identifica la fuente de datos, por ejemplo, la cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. Y en la fase 3, se hace la implementación de los ciclos autónomos para la automatización de las cadenas productivas en el sector agroindustrial. Para la construcción de esta cadena productiva, se utilizaron la asesoría de expertos, en este caso 15 expertos en el sector agroindustrial. Como el ejemplo, son ingenieros industriales, ingenieros de producción industrial, ingenieros de alimentos, agrónomos y expertos, profesores de investigación que nos ayudaron a consolidar y a colaborarnos en cómo va a ser la mejor propuesta del modelo de la cadena. Para hacer esta cadena de producción, tenemos que hacer el análisis de la agroindustria. En este caso, se deben establecer las condiciones macro bajo las cuales operan las cadenas productivas. Existe un amplio abanico de actividades y, por lo tanto, de actores que forman parte de una cadena. Que no solamente son procesos o procedimientos, sino también son personas que están interactuando dentro de cada una de esas cadenas. Por lo tanto, es necesario establecer claramente los límites de la cadena de producción y definir su estructura operativa mediante el establecimiento de un modelo. Dicho modelo, es necesario comprender el marco de cadenas productivas y establecer cómo se concibe, cuáles son sus elementos constitutivos y qué características debe tener ese modelo. Entonces, para poder desarrollar ese modelo, se siguieron los siguientes pasos. Primero, establecer los eslabones de la cadena de producción. Cuando se habla de cadenas de eslabones, estoy hablando de cada uno de estos rectángulos. Primero, se hizo un estudio de artículos en donde, obviamente, estaban plasmados cadenas productivas de varios sectores, en donde se evidenció que, dependiendo del contexto y del tipo de producto que iban a obtener, se tenían diferentes eslabones. Aquí lo llaman eslabones. Algunos tenían cinco, otros cuatro, otros seis, otros siete. Pero, como les digo, eso dependía del contexto y del tipo de productos que iban a realizar, inclusive de la misma empresa, del ambiente organizacional e institucional. Definido esto, pues, también se contó con esta construcción de esta cadena de producción. Contó con la colaboración de 15 expertos en el sector agroindustrial y 10 profesores de la área investigativa. Bueno, dándonos que realmente, pues, podíamos hacerlo en cuatro cadenas, en cuatro eslabones, como es la que estoy presentando ahí. Después de cada una de ellas, ya establecidas los eslabones, entonces teníamos que determinar los segmentos que componen cada una de las eslabones de la cadena productiva. Es decir, esos son los subprocesos que cada uno de esos eslabones va a tener. Se debe tener en cuenta la reputación de los flujos de material y capital. En este caso estoy hablando de estos flechitas verdes, azules y negras, en el cual, bueno, indica la relación de cómo es que se comporta el ciclo dentro de esa cadena. Y se debe tener en cuenta el establecer los entornos institucionales y organizacionales de la cadena. ¿Por qué son importantes estos? Porque es que cuando estamos hablando del entorno o el ambiente organizacional, se están hablando de todas aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que van a soportar esa cadena. Es decir, que intervienen directamente desde el exterior hacia el sector agroindustrial o a la empresa. Cuando hablamos del entorno institucional, es dentro de la empresa. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta las normas, las leyes, las reglas que regula la cadena. Y este fue el modelo que se propuso, en el cual... Este, en cada una de ellas, pues también existen, por lo menos en el primero, se llamó proveedores de insumos. Se tienen en cuenta sus procesos como sistema riego, fertilización orgánica e inorgánica, semillas certificadas, entre otras. En el segundo, es la ON, que es los productores y cultivadores. Existen sus procesos como tener en cuenta la tenencia a la tierra, el área, la fuerza de trabajo, el nivel tecnológico, el grado de especialización, la participación en el mercado, el capital del trabajo, servicios de apoyo forestales, actividades de apoyo agrícola, actividades posteriores a la cosecha y procesamiento de semillas. En el tercer eslabón, que es el de transformación industrial, se deben tener en cuenta sus procesos como el tamaño de la propiedad, la fuerza laboral, el tipo de insumo a procesar, parámetros de calidad, nivel tecnológico, valor agregado del producto, el alcance y cobertura del mercado y nivel de especialización del negocio. Y por último, el cuarto, que es la comercialización mayorista y minorista, se deben tener en cuenta sus procesos como el almacenamiento, la distribución, la clasificación, la estandarización, el embalaje y el transporte. En el caso de los proveedores de insumos, esta entidad provee o suministra determinados productos y servicios a la empresa para su uso. Por ejemplo, aspectos de agroquímicos y envases. En productor y cultivadores, este proceso se encarga de la cosecha y la preparación post-cosecha. Debe considerarse, entre otras cosas, la mano de obra, los servicios de apoyo, las actividades posteriores a la cosecha. En el proceso o el eslabón de transformador industrial, este proceso transforma o adapta los insumos para la materialización de los productos o servicios previstos. Debe considerar, entre otras cosas, el tipo de entrada, la tecnología, entre otros. Y la comercialización es el proceso de la distribución de productos y servicios al mercado. Debe considerar, entre otras cosas, el almacenamiento y la comercialización. La siguiente fase que se tuvo en cuenta es determinar específicamente los subprocesos en la cadena productiva agroindustrial MIPIME. Entonces, se tuvo en cuenta también que existen varios y gracias a la colaboración de los expertos, tanto en el sector agroindustrial y los profesores e investigadores, también se hizo una priorización de esos subprocesos. Entonces, en la tabla se presentan los cuatro eslabones ya definidos con cada uno de los subprocesos dentro de ellos. Por lo menos, en este caso, determinó que dentro del eslabón de entrada de proveedores o suministros se encuentran las semillas certificadas, los fertilizantes orgánicos e inorgánicos, el embalaje primario, secundario y terciario, las aplicaciones de agroquímicos en particular y fertilizantes, en el eslabón de productores y cultivadores, la mano de obra, servicios de apoyo forestal, actividades de poscosecha y nivel tecnológico. En los subprocesos de transformación industrial se tuvo en cuenta el tipo de entrada a procesar, el nivel de tecnología a transformar, el alcance y cobertura del mercado, el nivel de especialización empresarial. Y en el eslabón de comercialización para mayorista y minorista, antes se tuvieron en cuenta tres subprocesos, como fueron el almacenamiento, la nivelación y la distribución. Este trabajo también fue, como le dije, fue concertado entre todos los expertos y se le colocó un acrónimo. ¿Para qué? Para realizar la siguiente fase, que era priorizar cuáles eran los subprocesos que nosotros íbamos a determinar los ciclos autónomos. En ese caso, para priorizar esos subprocesos se tuvo en cuenta la siguiente tabla y en esta tabla es una métrica de evaluación. Se tuvo en cuenta cuatro pesos, de los cuales el primer peso, el peso uno, es el subproceso, pues no es importante, se determina como uno. El peso número dos es si el subproceso es poco importante y el peso tres es si el subproceso es importante y el peso cuatro, el subproceso es muy importante. Teniendo en cuenta estos pesos o esas métricas de evaluación, se realizó la siguiente tabla, en el cual se priorizaron los subprocesos de la cadena productiva agroindustrial. Se establecieron unos criterios de evaluación en cuanto a la gestión de producción y en cuanto a las tareas de análisis de datos. Se colocaron los cuatro eslabones, en este caso sería cada uno de ellos, los eslabones tanto de entrada de suministro y proveedores, proveedores y cultivadores, transformación industrial y comercialización. Dentro de ellos se establecieron la tarea anterior, que era hacer el acrónimo de cada uno de los subprocesos, colocándolo ahí, y esta tablita se le entregó a cada uno de los colaboradores expertos en el sector agroindustrial. Como les dije, eran ingenieros industriales, ingenieros de producción industrial, ingenieros de alimentos, agrónomos, y ellos también nos permitieron a nosotros valorizar esta tabla. Después de que cada uno de ellos nos dio los valores, se promediaron, en el cual se obtuvo la siguiente información. La que más tuvo, dentro de los tres que tuvieron la mayor ponderización, están dentro del eslabón de transformación industrial. Específicamente el que tuvo la mayor ponderación fue el tipo de insumo a transformar, que es este que vemos aquí, en este, acá, que tuvo como una ponderación de 42, ¿sí? Y los niveles tecnológicos a transformar y el nivel de especialización y empresarial, que son también dos subprocesos dentro de ese eslabón, tuvieron el mismo puntaje. Entonces, bajo ese criterio, pues, se tomaron y se empezaron a definir los ciclos autónomos de esos subprocesos de ese eslabón específico. Entonces, se pasó a la siguiente, que es ya definir cuáles eran los ciclos autónomos, cómo se definía, teniendo en cuenta que, para hacer estos, la idea de estos, este ACOA, que es lo que estamos viendo de forma general, de los subprocesos priorizados, van a permitir una coordinación autónoma del proceso de automatización industrial. El objetivo fundamental es la gestión de la automatización industrial de las MIPIMES dentro del sector agroindustrial. Se tomó en cuenta los tres que tuvieron mayor prioridad, en el caso del primer ciclo, se llamó tipo de insumo a transformar, ¿sí? Y este ciclo que hace, se encarga de obtener información útil para identificar el tipo de insumo a transformar en la cadena productiva, como la cantidad, la calidad, el tiempo y el costo de los granos. En este caso, sería los granos en el sector que vamos a aplicar, con base a la información de la organización y del contexto. En el caso del ciclo 2, ¿sí?, que es este, se definió como nivel de tecnológico a transformar, y este ciclo se encarga de obtener información útil para identificar el nivel tecnológico requerido en el proceso de transformación de la cadena de producción agroindustrial, como la identificación del proceso de materias primas, la selección de la tecnología para el procesamiento. Y como tercer ciclo que se definió, es el nivel de especialidad del negocio. En este ciclo se encarga de obtener información útil para identificar el nivel de negocio de la especialización de la producción, como en el sector de clientes, específico a cubrir, como el mercado, los objetivos, la calidad del producto. A continuación, te detallan cada uno de estos tres ciclos. El primero es, se llamó especificación de ciclos autónomos para el tipo de entrada a transformar. Este obtuvo el apuntaje más alta en la priorización y, principalmente, este ciclo se compone de cuatro tareas, ¿sí? Una de ellas tarea es la cantidad de entrada a transformar, que es esta primera tarea. Esta tarea identifica las materias primas requeridas para producir el producto, para certificarse la demanda del cliente. Su objetivo es identificar la evolución histórica, los rendimientos, los usos alternativos del producto. Esta tarea utiliza un modelo predictivo para determinar la cantidad de entrada que se va a transformar. En la segunda tarea, se llamó calidad de insumo a procesar. Esta tarea identifica la calidad del insumo y dependerá de las prácticas culturales, los servicios de almacenamiento, transporte utilizados, entre otras cosas. Esta tarea va a utilizar un modelo de diagnóstico. La tercera tarea, que es el tiempo, dice que esta tarea identifica los factores relacionados con el tiempo. Por ejemplo, la estacionalidad, porque muchas de las materias primas o insumos solo se producen durante cierta época del año. Y la durabilidad, que fueron dos de los aspectos a considerar. La durabilidad de las materias primas o insumos utilizados debido a que algunas son perecederas. Entonces, esto nos va a permitir establecer exactamente el tiempo que se va a entrar al proceso. Y esta tarea permite utilizar un modelo predictivo. Y como cuarta tarea, es el costo de insumo. Esta tarea determina el costo de las materias primas o insumos para determinar si es lo suficientemente bajo como para contribuir a la rentabilidad de la producción. El primer ciclo que se definió. El segundo se llamó especificación de ciclo para el nivel tecnológico a transformar. Cuyo objetivo principal es caracterizar la tecnología a utilizar para transformar la materia prima o insumo. Este ciclo se compone de tres tareas específicamente. Primera tarea es caracterizar la planta de procesamiento. Esta tarea identifica y clasifica cómo van a funcionar las MIPIMES a través de la identificación de elementos esenciales que van a permitir la gestión y el control de la producción. Aspectos como la ubicación, la edificación, la vía de acceso, la estructura y acabados, la iluminación y la ventilación. Esta tarea va a utilizar un modelo de clasificación. La segunda tarea es identificar procesos de transformación de materias primas. Esta tarea identifica el proceso de transformación de materias primas en la recolección y en la producción. Este proceso está relacionado con las distancias a la entrada, la ubicación en las diferentes plantas de procesamiento, la facilidad de transporte, la disponibilidad de mano de obra, la disponibilidad de la infraestructura, el costo de la tierra, entre otras cosas. También va a gestionar lo que es los inventarios debido a la naturaleza estacional y perecedera de ciertas materias en crudo, la capacidad de almacenamiento, la financiación del inventario, por lo cual va a utilizar un modelo prescriptivo. Y como tarea 3, selecciona la tecnología de procesamiento. En esta, la tarea identifica la tecnología para procesar materias primas o insumos para satisfacer la demanda. Su objetivo es identificar la tecnología dedicada a la producción. Para eso se debe seleccionar el tipo de proceso de producción. Hay proceso de producción bajo demanda, proceso de producción bajo lote, proceso de producción bajo masa y proceso de producción de flujo continuo. Esa tarea va a utilizar un modelo de clasificación y identifica la selección de tipo de tecnología para procesos de producción a transformar. Y como tercer ciclo que se estableció y se definió, es el de nivel de especialización empresarial. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo? Es caracterizar el producto final, como el mercado, el objetivo, la calidad, el valor del producto. Este ciclo se compone específicamente de dos tareas. Dentro de las tareas, tenemos la identificación del conocimiento del producto. Esta primera tarea, esta tarea identifica el conocimiento del mercado objetivo del producto. Define las necesidades de la demanda y es el medio para acceder a los mercados internacionales y nacionales sofisticados con mayor valor añadido. Su objetivo es adquirir conocimiento de la relación del producto con el mercado objetivo, hacia dónde va dirigido. Esta tarea utiliza un modelo de clasificación para la identificación del conocimiento del producto. Y como segunda tarea dentro de este ciclo, determinar la calidad y el valor del producto. Esta tarea identifica la calidad y el valor del producto en términos de gestión de la calidad higiénico-sanitaria en la producción. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la forma como se van a procesar con estos productos. Y la gestión de la calidad en la producción. Esta tarea utiliza un modelo de diagnóstico. Definió los tres ciclos anteriores. Se procedió a diseñar el modelo de datos multidimensional para los ciclos autónomos. Bueno, en esta sesión se definen los modelos de datos multidimensionales para los ciclos autónomos anteriores. Esto incluye pues la fuente de datos. Por ejemplo, son las materias primas. En este caso, tiene sobre el producto. En el producto se tiene también acceso al proceso de producción, al contexto. En este se agrupan, los datos se agrupan en diferentes dimensiones del modelo de datos. Obviamente, dependiendo de sus características, como la dimensión del producto. Dentro de ellos tenemos la dimensión de los costos, como habíamos hablado ahorita. Del tiempo, de la cantidad, de la calidad. Dentro de ellos también tenemos la dimensión de la organización con aspecto de todo lo que tiene que ver con el entorno organizacional. La dimensión de personas, porque van a trabajar o van a interactuar dentro de esa cadena los clientes, los vendedores y los empleados. Y los tipos de empleados van a haber varios, porque entre ellos se encuentran los almacenistas, los que manejan la parte de la actuación. Y son varias secciones en las cuales existen diferentes tipos de empleados que van a operar dentro de la cadena productiva. Entonces, todo esto nos va a permitir almacenar toda la información generada por los acobas y las claves para unir cada una de esas dimensiones. Como siguiente paso, se hizo un caso práctico. En este caso, el Café Galavís. Tenemos un contexto experimental de la compañía que se pudo hacer o que nos está ayudando ahorita, nos está brindando el apoyo. Es una empresa aquí en Norte de Santander, específicamente en Cúcuta, se llama Café Galavís. Hay un aporte importante dentro de lo que yo nos decía en Café Galavís, es que esa materia prima, que en ese caso es el grano del café, a procesar es un elemento clave en el sector agroindustrial. Que esa transformación debe entregarse al mercado con un producto que tenga una calidad aceptable, en una cantidad adecuada y suficiente para el mercado elegido. En un tiempo que permita cubrir las necesidades de la demanda y a un precio racional y competitivo. Como les había dicho, este caso de estudio se realizó en la empresa Café Galavís. Esta está ubicada en la zona industrial de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Y el propósito de la empresa o la operación que ellos se dedican a hacer es el tostado y la distribución del café. Entonces, para entender un poquito la funcionalidad de los ciclos autónomos, se hace el siguiente escenario. Entonces, estamos hablando de granos de café. Del grano de café entra en la fábrica en un proceso denominado recesión del grano. Que es este que vemos aquí, que es un eslabón. Con bolsa de 70 kilogramos y se almacena en condiciones óptimas, cumpliendo con los estándares de calidad del mercado al que se dirige el producto. En este caso, estamos hablando de temperatura ambiente entre 20 y 25 grados centígrados y una humedad entre el 10 y el 12%. El café se almacena en granos verdes y se clasifica de acuerdo con varios criterios, principalmente el tamaño y la densidad. Los granos se miden pasándolo a través de un tamizaje para clasificar el tamaño a un proceso llamado almacenamiento y pesaje, que sería el siguiente actividad o la siguiente eslabón. Que es un lugar grande y adecuado para proteger la materia prima, el sol, el agua, los animales, los olores, el polvo y la suciedad. Una vez que el café ha sido procesado y clasificado en calidad, se envasan en sacos de 60 kilogramos. Como vemos aquí, estos sacos, ese es un estándar internacional para almacenar los granos de café. Dependiendo de los pedidos o de la demanda, proceden a pesar de la cantidad para el orden de producción del día. Una vez cumplido lo anterior, los granos se deshidratan hasta llegar al punto requerido mediante la aplicación de calor, lo que origina varios cambios físicos y reacciones químicas que desarrollan el aroma y el sabor, que son otras características muy especiales del café. Durante el proceso, se llama proceso de tostión o de tostado, las temperaturas que alcanzan los granos del café rondan entre los 193 grados centígrados para un tostado ligero, cerca a los 200 grados centígrados para un tostado medio y cerca de los 218 grados centígrados para un tostado oscuro. Esto permite procesar 280 kilos en 20 minutos, es decir, una capacidad de producción de 60 mil libras por mes. Después, el café pasa a un procesamiento que se llama procesamiento de enfriado o enfriamiento, que consiste en activar el sistema por un periodo aproximado de 5 minutos, donde con un sistema de succión de aire, el café se eleva a 3 metros de altura, produciendo la primera limpieza del grano puro, pasando al proceso de molienda, que después del enfriamiento pasa a los molinos, que se lleva a cabo a través de dos tipos de molinos. Una parte se procesa en un 75% en los molinos granulantes y la otra en molinos fraccionados. El grano molido se transporta mecánicamente a través de conductores especiales. Una segunda limpieza de café se realiza mediante un sistema de vibración, separando las partículas restantes. El grano molido, que es este ya aquí de este proceso, pasa al empacado. Entra a tolvas de las envasadoras dosificando el producto según su presentación. Según su precio, previamente seleccionado y programado por porciones de 2.500, 500, 250, 125, 50 y 25 gramos. Y así termina el proceso en perfectas condiciones. El producto terminado se coloca en paletes de plástico, donde se lleva a cabo el proceso de control, de codificación, que es el siguiente aspecto, y se lleva a embalaje. Una vez que el café está en inventario, es llevado por carros al almacén de productos terminados, que es otro almacén. Luego se entrega al equipo de distribuidores, que se encarga de entregarlo al consumidor final. Todos estos son los eslabones que se tienen en cuenta en la cadena productiva, en el caso del café en Norte de Santander. Muy bien. A continuación, después de ese análisis y después de esos datos, se hizo una instanciación al primer ciclo, que fue el que tuvo el mayor porcentaje, mayor priorización, y se tuvo en cuenta la cantidad, la calidad, el tiempo y el costo de los granos del café utilizado en la producción. Entonces, en este caso, vemos que la tarea 1, que es la tarea de la cantidad de entrada, que es la primera tarea que consiste en determinar automáticamente la cantidad de granos de café, para lo cual se utiliza un modelo de producción. El modelo de previsión utiliza variables como el área, la superficie, la evolución, el rendimiento, la temperatura, en este caso, la temperatura y la humedad. Un ejemplo de eso, se analizaron dos casos. En el caso 1, dice que para un almacenamiento de 110, en este caso, como vemos en la tabla, la semana 4, de 110 sacos de granos de café verde, el modelo estima que debe tener una temperatura de 25, como vemos en la tabla, 25 grados centígrados y una humedad de 14. La recomendación es que los granos verdes se almacenen entre 20 y 25, es decir, que está dentro de los límites. En este caso, después de llevar a cabo la tarea 2, que es la siguiente, porque el almacenamiento se mantiene a niveles deseados, tanto en temperatura ambiente como en humedad. Pero para un caso, por lo menos el caso 2 que estudiamos, para 150 bolsas almacenadas en la semana 3, el modelo estima una temperatura ambiente de 18 grados centígrados y una humedad de 15%, dado que las condiciones de temperatura y humedad, que son estas dos, para el almacenamiento no son favorables, en este caso se genera una advertencia al almacenista para que tome las decisiones adecuadas. Esto es con referente a la primera tarea del primer ciclo. Con referente a la segunda tarea, que es la tarea de la calidad, utilizo un modelo diagnóstico basado en datos históricos, el modelo utiliza variables como insumo utilizado, la acidez y el aroma, las prácticas culturales, los servicios de almacenamiento, el transporte utilizado y controles de calidad, y específicamente una categoría. Como vemos, también aquí se tuvieron en cuenta dos casos. El primer caso, se recomienda que los granos verdes tengan un pH de acidez, en este caso la variable que vemos, entre 4.9 y 5.2. Este es un factor importante para determinar la calidad del café en términos de sabor. Cuando el café tiene un pH inferior a 4.9, un sabor demasiado, adquiere un sabor demasiado ácido, y por encima de 5.2, es muy amargo. Otro factor es el tamaño y la densidad del grano. Para que un café sea un café de especialidad, es decir, de calidad, debe tener cero efectos, es decir, categoría 1, y un máximo de 5 efectos para categoría 2. Como vemos en la tabla, el modelo diagnostica un almacenamiento de 120 sacos de granos de café verde, como es en el caso de la semana 2, con una acidez de 5.0, y una categoría 2. En este caso, la tarea 3, que es la siguiente tarea, se llevaría a cabo, ya que la calidad de los granos se mantiene en los niveles deseados. pero específicamente para el caso que son 100, la semana 3, que son 150 bolsas, el modelo diagnostica una acidez de 5.5, y con una categoría de 6, como se muestra, dado que las condiciones de almacenamiento, que si los insumos utilizados, el cuerpo y el aroma del café no son los favorables, en este caso se genera una advertencia al almacenista para que pueda tomar las decisiones oportunas. Como tarea 3 del primer ciclo que se definió, que es la tarea del tiempo, esta tarea, el sistema utiliza un modelo predictivo para identificar los diversos factores relacionados con el tiempo, como la estacionalidad y la durabilidad de la entrada. El modelo predictivo utiliza variables como el área de la superficie, la evolución, el rendimiento, la temperatura de estos estados y el tiempo. Como hacemos lo mismo, se presentan dos casos. En el primer caso, se recomienda que la temperatura de tostado, porque ya estamos hablando de tiempo de tostión, en las máquinas industriales, comienza con un horno precalentado a 200 grados centígrados. Después de cargar el café, la temperatura desciende a la mitad y luego los granos del café se tuestan externamente, pero permanecen crudos y huecos en el interior. El modelo estima que un tostado de 120 sacos, en este caso la semana 2, de granos de café verde, tienen una temperatura de 200 grados centígrados y un tiempo. Airo, te faltan unos tres minutos, ¿oíste? Listo. Sí, señor. En este caso, se hace la siguiente tarea, se lleva a la tarea cuarta. En el caso de la tarea número 4, que es la tarea de los costos, lo importante de estos costos es que sean lo suficientemente bajos como para contribuir a la rentabilidad de la planta de procesamiento. En este, pues, se tiene en cuenta dos casos. En el caso número 1, pues, si las tareas anteriores, que es decir, de cantidad, calidad y tiempo, a transformar, mantienen los niveles deseados, pues, se pueden predecir los costos que mantendrán estables en la producción. Y en el caso es que si alguno de ellos, o todos, si no mantienen, no se mantienen en los niveles deseados, se debe presentar que los costos aumentarán en la producción. En este caso, se genera una advertencia al operador o gestores que tomen las decisiones oportunas. Muy bien. Con eso, pues, se definieron los ciclos autónomos con cada una de las tareas. A continuación, pues, se hizo una comparación con trabajos anteriores. Estos trabajos anteriores, pues, se tuvieron en cuenta cuatro criterios. Uno es la automatización de la cadena productiva industrial MIPIMES. El segundo criterio es el uso de técnicas de minería de datos en la automatización industrial de la cadena de producción. El otro, pues, los tres aspectos que tuvimos en cuenta, como la cantidad, calidad y el tiempo, el costo, que se analizan conjuntamente en el proceso. Y un último criterio que se tuvo en cuenta fue el a considerar una producción eficiente y respetuosa con el medio ambiente, así con la parte higiénico-sanitaria. Como se puede evidenciar, pues, los trabajos que se citaron, los anteriores relacionados, pues, no cumplieron con todos los criterios. En cambio, de nosotros, pues, sí cumplió específicamente en el criterio uno, que tiene que ver con establecer ciclo autónomos en todo el proceso de la cadena productiva. Y en el criterio cuatro, pues, realmente, él responde a gestionar la calidad higiénico-sanitaria en la producción y hacer que la producción agroalimentaria sea más sostenible. Entonces, como vemos, pues, nuestro trabajo cumple con todos los criterios. Por último, pues, ya para terminar, hicimos las conclusiones futuras y orientaciones del trabajo. El trabajo, pues, presenta una arquitectura para la automatización industrial de las cadenas productivas MIPIMES. La arquitectura propuesta se basa en el concepto de ACODA y propone varios ciclos autónomos para dar autonomía a las cadenas de producción industrial MIPIMES. también muestra la instanciación del ciclo autónomo para la caracterización de insumos a transformar como primer paso hacia el proceso de automatización industrial eficiente y eficaz en una cadena de producción. También se encontraron otros resultados como uso de variables para ambiente para tomar decisiones sobre automatización industrial, capacidad de utilizar técnicas de minería de datos y para la toma de decisiones, también análisis en tiempo real para la producción en el proceso. En el caso de estudio, pues, se muestra que las técnicas de extracción de conocimientos son necesarias para abordar la autogestión en la automatización industrial. Este estudio, de caso, sirve como guía para incorporar la autogestión de la automatización industrial en la cadena productiva basada en paraíma de computación autónoma y las técnicas de minería de datos. Como trabajo futuro, está dirigido a implementar este marco en un contexto en tiempo real para dedicar las funcionalidades de esta solución. Planteamos utilizar los datos históricos de la empresa, datos reales, para desarrollar las diferentes tareas de análisis de datos, como, por ejemplo, determinar la calidad del grano del café. Y como un reto futuro, sería el de implementar este tipo de sistemas en el coste asociado a los sensores para la adquisición de datos. Y eso sería, pues, más o menos el avance que tenemos acerca de los ciclos autónomos. muchas gracias. Gracias a ti, Jairo. Y se abre el espacio para preguntas. Adelante. quien quiera hacer preguntas, puede abrir el micrófono. Hola, buenos días, Jairo. Sí, muy buenos días. ¿Qué más? Bueno, gracias por la presentación. Es interesante el trabajo que han estado realizando. Veo bastantes resultados importantes. Lo felicito por eso. Jairo, con respecto al cómo están desarrollando o calculando estos modelos predictivos o los modelos de diagnóstico, ¿podría ampliarnos un poquito más? ¿Algo? ¿Tiene algo para presentar sobre ese modelo? ¿Qué modelo predictivo usaron? ¿Cuál fue la data que están tomando? No, ahorita estamos precisamente en una de las fases que estamos trabajando ahorita que es buscando datos o dataset a nivel nacional e internacional. porque no lo estamos haciendo solamente en la parte de Norte de Santander. Tenemos también cómo tener dos frentes, uno a nivel internacional y otro a nivel nacional. Y también estamos tomando resúmenes de la parte empresarial de Café Galavís. Pues tenemos el acceso, ya nos están proporcionando o nos van a proporcionar en estos días datos reales. La idea, eso es como había dicho en lo último, es ya empezar a crear los modelos, ¿sí? Para, los modelos para poder aplicarlos ya con datos reales y empezar a generar pues todo esto lo que estamos comentando acá. dentro del proceso. Claro, es que la pregunta surge de la presentación de los resultados que usted dice atrás, si quiere puede ir a donde dice que el sistema le dice que más atrás. Ahí, por ejemplo, le dice que la temperatura debe ser 25, ¿cómo llegan a eso? Entonces, ¿cómo están llegando esos resultados? Ah, bueno, esos resultados es porque existen unos parámetros que determinan hasta cuándo, digamos, hasta qué nivel de temperatura ambiente va a tener el procesamiento, en este caso, la cantidad de café y a qué humedad deben estar. Entonces, se genera una especie de alarma, ¿sí? dentro del sistema en el cual uno va a indicar si él está dentro de esos rangos o no está permitido dentro de esos rangos. Y entonces, por eso estamos hablando de los modelos que nos va a permitir establecer cada uno de ellos, ¿sí? Esa más o menos es como la manera de que ellos nos va a ayudar a que realmente esos procesos sean mejores y que tengan respuesta y obviamente poder competir. ¿Sí? En este caso, pues, se crearía un modelo de predicción para mirar exactamente el comportamiento que va a tener cada uno de esas variables dentro de ese proceso. Ah, bueno, listo. Ya a modo de crítica constructiva, obviamente, de la presentación, yo creo que en la parte, en la parte, uno, la parte de la la terminología debe estandarizarla, sugeriría yo, habla de arquitectura, de framework, de modelo, entonces, en fin, no se sabe qué es y cada concepto, pues, implica cosas diferentes. Entonces, sería como estandarizar bien qué es lo que realmente propone, si es una arquitectura o un framework o un modelo. Y ahora, con respecto a eso que propone, en la parte de la descripción, si quiere, puede irse al modelo, el principal, donde están las cuatro, no, no, el más antes, el principal, el general. Este es, esos son... ¿El general? ¿El de los reciclos? No, el de las, el de las eslabones, donde están... Ah, ya, perdón, perdón, listo, ya, de la cadena de producción. Sí, correcto, que es el general. Este, entonces, acá, yo, yo sugeriría que, que está bien la descripción que hace cada una de las unidades, lo cual está muy bien, pero es bueno ir introduciendo un poco el tema de la interacción, de las relaciones, de cómo ellos interactúan, cómo se relacionan, ¿cierto? Y además, cómo tocan, por ejemplo, los subprocesos que van a estar inmersos en cada uno de esos eslabones, para tener un poquito más claridad de la dinámica del modelo, porque cuando usted lo instancia, ¿cierto? Se para, creo que es en el eslabón 3 y del eslabón 3 solamente instancia uno de los, uno de los subprocesos, si entendí bien, ¿sí está así? Sí, aquí, en esta... cuando hace la distanciación, hace la distanciación de... No, no, más adelante, cuando ya están los ciclos, la distanciación de los ciclos. Ajá, describe los ciclos, pero después, cuando lo instancia, uno no sabe, básicamente, esa distanciación en qué eslabón está y qué datos se está manejando, o sea, como que, como que falta un poco, ver un poco más eso, porque cuando usted plantea el contexto, usted plantea como siete eslabones, pase el siguiente, pase el siguiente, por favor, donde están los eslabones, pero ya del contexto, del contexto. El real, ¿no? El contexto de Café Galavís, ¿no? Adelante, adelante. Ah, ya, ya, ese fue el caso de estudio, perfecto. Exacto, el contexto. En el caso de estudio, usted presenta, fíjese que, y le llama eslabones también, y ahí tenemos uno, dos, tres, pase la siguiente lámina, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bueno, hay muchos eslabones acá, ¿cómo eso se relaciona con los cuatro que usted está? ¿Cómo eso se encajan ahí? Ah. Correcto, y de esos que se encajan, cuando ya viene la parte de la, de la, digamos, de la evaluación, ¿en qué, en qué, en qué eslabón se va a caer y qué tipo de, de ciclo autonómico va a implementar ahí para saber hasta dónde llegó? Porque entiendo que todo esto no hace todo el proceso. No. Solamente usted se separó en un eslabón, de ese eslabón hizo una pequeña, una, una, un corrimiento, llamémoslo así, de lo que sería ese ciclo ahí dentro, pero no de todo, no, no, no de todo el proceso. Ok, correcto. Sí, señor. Bueno, listo. Gracias, Jairo. No, gracias a usted, doctor, Edward. Bueno, amigos, prácticamente ya se nos fue todo el tiempo, así que quiero, primero que nada, agradecerle a Jairo por su presentación, quiero agradecerle también a Edward por los comentarios muy productivos y con esto pues estaríamos cerrando la sesión de hoy hasta las próximas sesiones de nuestro seminario. Quiero agradecerles a todos los invitados, recordarles que los jueves tenemos seminarios, ya se estarán pasando los próximos seminarios de los próximos meses. Gracias, Jairo, gracias a todos por la presencia, acuérdense que también que hayan grabado estos seminarios para el que quiera después conversar con Jairo cosas más específicas. Hasta luego a todos. Gracias, doctor, muy amable, gracias a Edward, y gracias a todos por asistir. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo.